Debido a esta temible cuesta de año nuevo que estamos enfrentando a los mexicanos por el alza en los insumos básicos, como el gas doméstico, la canasta básica, las gasolinas y el exceso de impuestos, el taquero José Francisco Tucuch, con más de 10 años vendiendo sobre la calle 20 con calle 4 en la zona centro de Playa del Carmen, advierte que a partir de este mes de enero se desplomó la venta de los exquisitos platillos regionales ante la falta de dinero de los ciudadanos. Mucho, no hay venta ahorita. ¿A partir de cuándo empezó la gente a no venir casi? Desde que entró el mes de enero. ¿Cree usted que esto se deba a falta de dinero entre la gente? Yo creo que sí, hay gente y va a subir los precios de las cosas, yo creo que eso está pasando. ¿No han aumentado hasta el momento, verdad, el costo de los tacos? No, todavía. ¿Pero va a aumentar? No sé, tal vez sí. ¿Es lo más seguro? Es lo más seguro que sí. Sin ser analista financiero, consideró que el sobrecosto de la comida que se disparó desde el mes de noviembre del año pasado ha restado aún más el poder adquisitivo de la clase trabajadora, al recibir la gran mayoría de los comensales el mismo salario que durante el 2017, que ya no alcanza para poder degustar unos ricos, exquisitos y suculentos tacos de cochinita y tortas en los locales callejeros de Playa del Carmen. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision, Lourdes Mata.